Hoy estamos súper contentos porque acabamos de recibir una generosa donación de 3.000 euros de la empresa Santebet, la empresa de seguros para la salud de las mascotas. Estas empresas con corazón son las que mueven el mundo y nos ayudan a seguir salvando vidas. ¡Gracias Santebet! Entre todos, cambiamos vidas. Gracias por ser una empresa con corazón y ayudar a Fundación Animal Rescue.